No despieres amor, voy a entrar en tu sueño, quiero ver en tu mundo por dentro. ¿Qué misterios hay en tus raíces? ¿Qué misterios en tu alma? En tu mundo que tan solo tú conoces. ¿Qué misterios hay en tus raíces? ¿Qué misterios en tu alma? En tu mundo quiero estar. ¿Sabes qué es Saúl? Mi vida ya comienza, y mi alma por su tristeza. Que viviendo el sueño de tus ojos, se iluminan los senderos que transitan nuestro amor ilusionado. Que viviendo el sueño de tus ojos, se iluminan los senderos y el amor vuelve a soñar. Ay amor, no quiero estar solo. Ay amor, no te mandas nunca. Ay amor, no quiero estar. Eres un cielo y tu serán en tu alma. Y me duro, me duro, me duro, me duro, me duro, me duro. Y me duro, me duro, me duro, me duro. Y cuando entiendes de tus sueños, se apagas, siempre eterno amor y pura realidad. No despiertes amor, ya se dice una carta, y la herencia que ya no se gana, no me niego nada del pasado, que he quedado sepultado y a un costado del camino para siempre. No me niego nada del pasado, solo vivo este presente, que es la única verdad, no despiertes amor. Lo que pasa es el sueño, que la aurora culmina el silencio. El capullo nuevo de este amor, motivación de vivir sin ti, que me ha colmado de ilusiones y de besos. El capullo nuevo de este amor, motivación de vivir sin ti, quisiera a tu lado morir. Ay amor, no quiero estar solo, ay amor, no te vayas nunca. El capullo nuevo de este amor, motivación de vivir sin ti, que me ha colmado de ilusiones y de besos. El capullo nuevo de este amor, motivación de vivir sin ti, que me ha colmado de ilusiones y de besos.